Niñas, niños y adolescentes del Cusco se convierten en agentes de transformación de sus comunidades y de sus provincias con sus aportes. Asimismo se fortalecen las habilidades y su autoestima mediante capacitaciones y encuentros de los mismos que incluso presentarán sus propuestas ante las autoridades. Nosotros promovemos la participación y el ejercicio de la ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes para que ellos puedan convertirse en agentes de transformación, en agentes de cambio de sus comunidades, de sus provincias, de la región y a nivel del país. ¿Cuántos distritos o provincias están consideradas dentro del país? Bueno, nosotros trabajamos con la red regional que es el ARLIG, la Alianza Regional de Líderes Cusqueños. Esta red agrupa a más de 30 organizaciones de 10 provincias del Cusco. Esto lo hemos trabajado en alianza con otra ONG que es Plan también y así hemos podido lograr abarcar a 10 provincias. En otro momento los escolares de diversas instituciones educativas dialogaron con el Inca y la Coya a través de un pago a la tierra para intercambiar las ideas ancestrales que predominaron con los valores que fortalecieron en la época incaica. Debo decirle, el compromiso de nosotros, los que efímeramente tomamos esta palestra para precibir las fiestas de nuestra tierra, como ciudadanos, asumimos también el compromiso. Y en este periodo, arrogándome la voluntad que brotó a ustedes, visitaré a nuestras autoridades para decirles, yo escuché esto y cómo se está cumpliendo, como cualquier ciudadano también puede hacerlo. Gracias. 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 Gracias.